En la isla de los hueones eran puros hueones, todos eran hueones, el hueón nacía hueón al tiro, entonces el papá que era más hueón que los tres chanchitos, la mamá era hueona, todos eran hueones, en la isla de los hueones no había nadie que no fuera hueón, este cabrón chico empieza a crecer como los hueones y miraba hueón que todos eran hueones y el saludo era nítido, claro y espontáneo. Hola hueón, hola hueón, ¿cómo estáis muy bien? No se necesitaban nombres, apellidos, nada, todo eran hueones y este hueón se paseaba por la calle hueones, para allá y para acá, hueón entremedio se ponía a tomar sombras debajo de los tordos para hueones y el que quería tomar hueón una bebida pedía dame una bebida para hueones y entonces claro, hueón y todo era hueón, pero hueones. Entonces este hueón empieza, dime algo, si me quieres decir algo, no, es que me lo estoy aconchando al revés. No me distaica el profesor. Este es de la isla, de los hueones. Este es de la isla, de los hueones, sí, los vandalos de la isla. O no, o yo soy un hueón importante, porque una cosa es ser hueón, decía, yo soy un hueón agipado, un hueón tarado, no, un hueón simpático, un hueón agradable. Empezó a ver que había categoría de hueones, pero dijo, yo, yo, lo penca que me estoy dando cuenta que yo soy un hueón hueón. Y hueón, hueón, papá es cagala que me digan hueón, o sea, hueón, hueón, a hueón, a hueón. Entonces ya estaba muy preocupado, yo no quiero ser más hueón, pero lo mandaba a comprar el papá, que era más hueón que la crezca. Y el hueón estaba a comprar en las tiendas los hueones y le daban pura guapa hueón, entonces él decía, pero por qué hueón, ¿seré hueón? Y se preguntaba todo el día, y esto puede ser eterno, el análisis del hueón, para allá, hueón, para acá. Pero un día, fue el psicólogo, fue el psicólogo, todo, y el psicólogo era el hueón también. Y se le dice, ¿qué te conformes si ser hueón es bueno? Estáis viviendo en un lugar donde hay puro hueón, así que no tenéis ningún problema. No, pero yo quiero dejar de ser hueón, ¿viste? Esa es ansiedad. ¿Ansiedad de hueones? No tengo un gai soberbio como un hueón. Entonces, bueno, a la larga, no había caso, para donde pedía auxilio eran puros hueones. Al que lo aconsejaba era más hueón que él, entonces ya no quería ser más hueón. Ya sé ese hueón, tengo que buscar cómo salir del hueón. Y fui con la ferretería, hueón, y compré unos prismáticos para hueones, ¿ya? Y esto le da a cambiar la vía, hueón, el prismático, decís, maybe, en hueones. Y el hueón agarra los prismarios, los más grandes hueón. Y se va para la playa, para hueones, a caminar como los hueones, pero haciéndose el hueón. Porque él no quería que los hueones lo cacharan, que él como hueón iba a hacer más hueón. Y entonces los hueones lo iban a cachar y decir, ¿qué está haciendo este hueón? ¿Entendí? Y con prismáticos hueones, el hueón decía, ni cagando que me dejen a cachar que yo como un hueón con prismáticos hueones, mirándome a otro lado. Donde no hay hueones me caché un hueón, decía, ni cagando, no me permite. Así que se escondió, echaba unas rocas para hueones que hayan, donde antiguamente se tomaba el sol para hueones ahí. Y el hueón se pone con los prismáticos y empieza el hueón así, ¿eh? Empieza el hueón a fijar y le hacía el hueón, hueón, po, hueón, no sé, harina, hue, así es isla, pa, hueón. Y de repente ve otra isla, po, hueón. Conches, no, ¿qué dice ahí, hueón? Conches, 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 vale, dice. Isla de los conches, oh, el hueón le puso una isla. Otra isla, al frente, quiere la ira el conches humadres. Bueno, se le tengo que decir a mí un hueón. Imagínate la posibilidad que tengo mía, dejar de ser un hueón y pasar a ser un conches humadres. ¿Cómo un hueón me voy para allá donde los conches humadres, hueón? Me voy a tener que hacer una balsa para hueones, pero ve, y a camuflar para conches humadres, porque... ¿Verdad? ¿Me van a agachar esto? Pasa un tiempo, un buen año, el hueón comprando material para hueón, haciéndose una balsa de hueones, madera para hueones, clavos, cuanta guató de hueón, y gastando plata como hueón, po. Pero el riesgo es lo que significaba, hueón, cambiar de hueón a conches humadres. Pero lo tenía aquí. Ahí puede estar 10 minutos más. Yo voy a ir comprando por parte. Con padre, en la noche, en luna llena para hueones, hueón, bien iluminado para todos los hueones que están en la playa, pero que todos se recogieron a sus casas, hueones, y el hueón empuja la balsa, mierda. Y se va como un hueón remando, hueón, y remaba y remaba como hueones para llegar a la dirección de la isla de los conches humadres. Puta, el día de la mañana, llega el hueón mojado como hueón, a la isla de los conches humadres, ¿sí? Toca, toca isla de conches humadres, hueón, traí, puta, a la isla de los conches humadres. Y yo, hueón, por la mierda. Lo primero que tengo así de comprar ropa de conches humadres, para pasar como conches humadres, no me vayan a ubicar que soy hueón, po. Puta, hijo, en el momento que me enganche que soy hueón, me van a echar cagando, pero creo que yo tengo que pasar de conches humadres. Empieza a fijarse cómo se vestían los conches humadres. Puta, empieza a huar y no encuentra ropa de un conches humadres que se estaba bañando, hueón. Un conches humadres que se estaba bañando, hueón, se agarró la ropa del conches humadres y quemó la ropa de hueón, hueón, no de hueón. Y salió como conches humadres de la playa, mirando para todos lados, y cachaba que lo miraron un poco así, pero él se sintió satisfecho cuando alguien la saludó y le dijo, hola, conches humadres. ¡Bien! Pasé, pasé de conches humadres. Pasé viola. Ya, pasé viola. No, me cacharon que era hueón, po. Oye, el hueón que estaba contenta sabiendo que él no era conches humadres y que sabía que era un hueón. Espero pasar de conches humadres, un puto, un paso muy bueno. Y empieza a meterse en la isla de los conches humadres, a conocer a todos estos conches humadres, y encuentra que los conches humadres eran simpáticos, po, hueón, como los hueones, po, hueón. Y dice, puta, puta que perdí parte de mi vida como hueón, yo prefiero ser conches humadres. Puta, y empieza a comprar hueás para conches humadres, empieza a construir una pequeña cabaña de conches humadres que eran mucho mejores que la de los hueones, por razones obvias. Y el hueón todos los días se concentraba, deje de ser hueón, deje de ser hueón, hoy día soy conches humadres. Soy un hueco, conches humadres, tengo que ser un conches humadres. Puta, y un día lo invitan a una fiesta de los conches humadres, hijo de Dios, flor, puta, se compra hasta un esmoque en el hueón de conches humadres, po, hueón. Se veía, pero puta, bien el conches humadres, pero aquí estaba como hueón. Se veía bien como conches humadres, pero él sabía internamente que era hueón. Entonces su preocupación era esa, que no le fuera a aflorar el hueón, que no le fuera a aflorar el hueón. Y va a la fiesta y conoce una mina conches humadres, pero era, oye, conches humadres, hueón, hueón, hueón. Y la empieza a mirar como conches humadres, hueón. Y le hacía aquí, está así bien conches humadres, y la hueona le contaba un hueón. Esta conches humadres, hueón, la tengo, la lengua. Hola, escucha, que ojalá que no me vaya a agachar, hueón, que soy un hueón, si no me va a llegar a la conches humadres. Y empiezan a pololear. Ese día, hueón, y empiezan a pololear un par de conches humadres, y yo gané la disputa, hueón, feliz como conches humadres. Salía a pasear con ella, beso, apasionado, como conches humadres, no como hueón. Sí, hueón, él ya tenía prácticamente olvidada esta cosa del hueón. Ya asumía el rol de conches humadres. El chiste, hueón, durar 20 minutos más, hueón. Entonces, puta, yo ya conoció al suegro, conches humadres, un viejo conches humadres, pero, fue metiado, hueón. Puta, lo invitaba a la casa la mamá, la vieja, fú, tú, la conches humadres, simpatita, hueón. Y así, hueón, empezó la cosa, hueón, este hueón un día se daba un motel para conches humadres. Oh, ay, ya. Y le dio, pero hasta la conches humadres. Me dio, pero toda la noche, como la conches humadres. Uy, y la conches humadres. Arriba, hueón. Oye, hueón, feliz, hueón. Feliz, pues, hueón. Puta, la va a dejar al otro día la casa, hueón, el viejo contento que le devolvía a su hija, y toda la conches humadres, rica, hueón. Hay 10 minutos más de septiembre. Al final, puta, ya, ah, hueón, empieza, hueón, a tocarle la guatita a la conches humadres, y empieza a ver que la guatita está... Oh, de embarazada a la conches humadres. Ah, de igual, ahí dice la palabra, conches humadres. Arriba, 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 arriba. Esta conches humadres está embarazada, hueón. Y dio un hueón. Va a quedar la calada, voy a sumir, dijo. Y se tuvo que casar como los conches humadres. Y de ahí viene el dice, porque en esa isla nació el primer hueón conches humadres. Ah, 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 ah.